Hola, soy Ander Michelena, CEO y cofundador de Ticketbiz.com. Ticketbiz.com es una plataforma de compra y venta de entradas entre usuarios particulares, lo que normalmente se ha denominado como reventa de entradas. En Ticketbiz cualquier persona que tiene una entrada que ha comprado un evento al que no pueda acudir puede venir a la plataforma y poner la entrada a la venta. La puede poner muy rápidamente, en dos o tres minutos tiene su entrada a la venta. Y cualquier persona que quiere un evento que no ha podido comprarlo por cualquier razón puede acudir a la plataforma, buscar el evento que quiere, seleccionar entre las cientos o miles de opciones que hay para cada evento, elige la entrada que quiere, la compra y directamente una vez que ha comprado la entrada el vendedor de esa entrada recibe un email con la confirmación de venta. En ese email se vienen las instrucciones para hacer el envío de la entrada, que es Ticketbiz, pero en todo momento es Ticketbiz que se encarga de la logística de esa entrada. Ticketbiz que se encarga de la entrada vaya del vendedor al comprador. Ticketbiz nace como contrapeso a lo que pasaba antes en el mercado. Antiguamente en el mercado la única opción si querías vender una entrada era ir a una página de anuncios clasificados como puede ser Mercado Libre aquí en Argentina, era ir a acudir directamente a vender la entrada en la calle, venderla en un blog, ir a las redes sociales. En todos los casos acababa pasando lo mismo, que a la hora de vender tu entrada tienes que acabar quedando con una persona desconocida a la que tú le dabas tu entrada, que sabías que era buena, y le te daba dinero porque no tenías idea si era bueno o no te era bueno. Pero desde el punto de vista del comprador era todavía peor, porque tú acudías, que la única forma de comprar la entrada era ir a acudir a uno de estos sitios en el que siempre acababas quedando con una persona desconocida, a la que tú le dabas dinero que sabes que es bueno, y te daba un papelito que te decía que era la entrada para el evento, que esa entrada era buena y que no iba a haber ningún problema. Claro, luego tú podías ir al evento, ibas al evento, la entrada no funcionaba, habías perdido tu dinero y la entrada era una entrada trucha y no podías acudir, te quedabas con un pasmo de narices. Justamente nosotros en Ticketbiz lo que hemos intentado es que eso no pase. Para ello, una de las principales cosas que hacemos, aparte de que el envío llegue sea mucho más cómodo para los usuarios, que el vendedor lo envíe de su casa y que el comprador lo haga de su casa y que no haya contacto entre vendedor y comprador, es garantizar todas las transacciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera medida es que el vendedor no cobra hasta después del evento. ¿Qué significa que no cobra hasta después del evento? Significa que si yo como vendedor no cumplo mi parte del trato, que es enviar la entrada a tiempo, enviar exactamente la entrada que he vendido al comprador, no voy a cobrar nada por esa entrada. Es más, no solo no voy a cobrar, sino que además durante el proceso de venta pedimos a los vendores una tarjeta de crédito que actúa como garantía de la operación. Y que hace que no solo no voy a cobrar por mi venta, sino que además me van a penalizar esa tarjeta. ¿Cuánto? Lo suficiente como para conseguir una entrada sustitutiva al comprador y que el comprador cuando compre su entrada, podamos garantizarle que cuando haya comprado un TicketBees va a recibir esa entrada o TicketBees le va a buscar una entrada similar o igual para que pueda acudir al show. Pero si comparas esto con lo que había antes, el sistema de TicketBees con lo que había antes de que TicketBees llegara a Argentina, es como un servicio completamente distinto. Ante la inseguridad y la falta de transparencia del mercado, hemos creado un sitio seguro y transparente donde los usuarios pueden comprar y vender entradas con total seguridad. Perfecto. ¿Qué cosas nuevas nos tiene preparado TicketBees para este 2016? En 2016, para nosotros, la Argentina es un mercado fundamental, es el segundo mercado más grande de la empresa, el primer mercado en Latinoamérica. Y para 2016 vamos a invertir muy fuerte en la Argentina. Nuestra intención es dar a conocer muy masivamente este servicio. Es más, tenemos alguna encuesta que dice que dos de cada tres usuarios han necesitado vender una entrada en el último año, dos de cada tres usuarios de Internet han necesitado vender una entrada en el último año, que en un 80% de los casos han tenido una muy mala experiencia de compra y además que en otro 80% de los casos no han podido vender su entrada. Es decir, estos no lo han podido vender porque no conocen un servicio como el TicketBees y han tenido mala experiencia tanto vendedores como compradores porque lo único que conocen es a una página de anuncios clasificados, irte a un blog, en resumen, quedar físicamente con una persona y con la desconfianza de si yo le doy dinero me da la entrada válida o no, o al revés, eso era el mayor problema que había y nosotros lo vamos a solucionar. ¿Cuánto hace que está en el aire TicketBees? TicketBees empezó en 2010, en enero de 2010 lanzamos la plataforma, empezamos en España, en 2011 lanzamos en México y Brasil y a finales de 2011, principios de 2012, la plataforma lanza en Argentina. Bueno, no podemos negar que TicketBees vino a ordenar este mercado de lo que es las entradas, ¿no? Correcto. Entonces vino a poner un poco de orden y que la gente, bueno, tenga la seguridad de cuando adquiere una entrada va a estar seguro de que va a poder disfrutar de un espectáculo. Es exactamente lo que buscamos. O sea, esa es la misión final de TicketBees. La misión es dar transparencia y seguridad a un mercado que nunca ha sido ni transparente ni seguro y el que los usuarios, como demuestran las encuestas, tienen una muy mala experiencia. Queremos que sea algo transparente y que sea algo como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos esto es un mercado que lleva 15 años funcionando, el que el usuario está muy acostumbrado a comprar entradas en el mercado primario, en el secundario, da igual, porque en el fondo el usuario único que quiere es recibir una entrada buena al mejor precio posible para ir a ese evento. Le da igual si viene de un particular, si viene del primario, venga de donde venga. Y eso es nuestro objetivo en TicketBees. Permitir al usuario que cuando quiere vender una entrada tenga facilidad para hacerlo y cuando quiera comprarla pueda hacerlo muy fácilmente, recibirlo a su casa y que no haya ningún problema, cero entradas truchas, cero riesgos. Habías hablado del mercado libre y ayer en la reunión de prensa nos dijiste que usaban como plataforma de pago Mercado Pago, ¿no? Correcto. ¿El por qué del uso de esta plataforma? Mercado Pago es una plataforma que funciona muy bien. Acá en Argentina tiene una base de usuarios muy alta y permite cubrir muy bien todo el tema de problemas con fraude, de tarjetas, etc. Por eso es una plataforma muy útil, aunque sea un poquito más cara que las integraciones directas con Visa, Mastercard, etc. Dicho esto, también tenemos integración directa con Mastercard, American Express, pero el medio de pago favorito es Mercado Pago. ¿Piensan ampliar este tipo de medio de pago a nuevas opciones en el futuro? Hemos probado otras opciones, hemos probado en Dinero Mail en el pasado, probamos en el momento PayU, pero ninguno ha funcionado tan bien como Mercado Pago. No tenemos buena relación con ellos, funciona bien, tenemos tarifas adecuadas y además, como comento, son muy buenos en cuanto al tema de fraude, por lo tanto estamos contentos con ellos. ¿Cuánta gente integra Tiquebiz? En Tiquebiz somos 400 personas, operando en 40 países, no solo, fundamentalmente en Europa, Latinoamérica y Asia, y aquí en la República Argentina tenemos unas 15 personas. Ah, perfecto. Bueno, Ander, la verdad que todo muy claro, creo que los lectores y los de tanto de todo en un clic como ahí tienen un clic, después de esta charla que tuvimos con vos, creo que van a optar por Tiquebiz como una plataforma para comprar su futura entrada para ir a un futuro concierto. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias, bueno, por la atención que nos diste. No, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.